La comida no solo alimenta nuestro cuerpo, algunas cosas incluso alimentan nuestra alma. El alma se nutre de recuerdos, de vivencias, de emociones, y a veces un simple bocado es más que suficiente. Y a mí me ocurre eso con los rollos de ganela. Su aroma especiado me transporta a la mañana de Año Nuevo, en casa de mis suegros. Su sabor dulce me recuerda a mis cuñados. ¿Y el pensar en la elaboración? Pues me evoca al momento previo a la cena de Nochevieja, mis tres sobrinos y yo preparándolos. En un cazo ponemos la leche, la mantequilla y el azúcar, a fuego muy suave. Y cuando esté fundido, lo apartamos. Ponemos la mitad de la harina tamizada en el bol y añadimos la sal, la levadura seca y lo mezclamos. Añadimos la leche y mezclamos hasta integrarlo todo. Añadimos los huevos de uno en uno, mezclando bien antes de incorporar el siguiente. Añadimos la harina tamizada y lo mezclamos bien. Si estás usando una amasadora, es el momento de poner el gancho. Esta es una masa bastante pegajosa, así que tendrá que reposar un poco. Tapamos y reservamos. La pasamos a la mesa y procedemos con el amasado. Al ser una masa muy pegajosa, utilizaremos la técnica del amasado francés, que consiste en lanzar la masa, plegar y rotar. Tras cinco minutos, nuestra masa ya ha cambiado. Tras diez minutos, nuestra masa ya está lista. Y en la prueba de la membrana, los círculos son perfectos y lisos. La llevamos al bol, la tapamos y la dejamos levar. Para preparar nuestra mezcla de especias, añadiremos canela, clavo, jengibre y anís molido. Y lo mezclamos. Para el relleno, añadimos a la harina las especias, el azúcar moreno y lo mezclamos. Añadimos la mantequilla empomada y lo mezclamos bien. Enharinamos bien la superficie de trabajo. Enharinamos bien la superficie de trabajo. La cubrimos con harina y con un rodillo la estiramos. Colocamos el relleno sobre esta y lo repartimos bien con una espátula, dejando los extremos libres. Lo enrollamos como si fuera un brazo de gitano. Lo cortamos en porciones de 3 centímetros de grosor aproximadamente. Lo cortamos en porciones de 3 centímetros de grosor aproximadamente. Colocamos los rollitos con cierta separación entre ellos, ya que tienen que crecer. los cubrimos y los reservamos. Ya están listos para hornear. Los pintamos con nata y los horneamos. Mientras prepararemos el glaseado. Al azúcar glas añadimos nata y lo mezclamos bien. La textura ha de ser como un yogur líquido más o menos. cubrimos generosamente los rollitos con el glaseado. Y cuando ya no abrasen, podéis hacer la cata. Son una tentación. Bon profit. Rollos de canela. Alimento para el alma. Y ya está listo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.